La Residencia Valle Sol de Pozuelos La Residencia Valle Sol de Pozuelos Corre en contra de esa persona Por eso es necesaria la participación y la colaboración de todos los ciudadanos Hasta que llegue el servicio de emergencias Y así hay una mayor posibilidad de que esa persona sobreviva Es una formación que poco a poco se va a seguir continuando En todas las residencias de Valle Sol Con la intención esa de que todo el personal esté lo mejor Y mayormente formado sobre estas patologías coronarias La Residencia Valle Sol de Pozuelos